En Tonalá, un jovencito de 14 años de edad decidió salir por la puerta falsa ahorcándose con un lazo desde la viga de su vivienda. Los hechos se registraron el día de ayer miércoles cerca de las 7 de la noche, en la colonia Miguel Hidalgo, número 1. La señora María Guadalupe López, madre del menor fallecido, Daniel N., señaló que ella y su hijo salieron juntos de su casa. Sin embargo, él le dijo que regresaría. Momentos después, ella también regresó. Lamentablemente, cuando llegó a su casa, lo encontró colgado en su habitación. En Arriaga, en la sexta calle norte, esquina sexta poniente del barrio La Pochota, fue asaltada la conocida dama Lucía Bernarda Moreno Fuguaga cuando iba a depositar a Bancomer la cantidad de más de 28 mil pesos. De acuerdo con la víctima, dos sujetos a bordo de una motocicleta, uno de aproximadamente 50 años y el otro con casco y más joven, la amenazaron con una pistola en el estómago. Al obtener el botín, huyeron en la motocicleta. En Tonalá, corredores de diversas partes de la entidad se dieron cita en el Parque Central Esperanza para participar en la tradicional carrera Tata Chico 2016, en su cuarta edición. En honor al santo patrón San Francisco de Asís, Jesús Eduardo Escobar, director del Deporte y Recreación, fue el encargado de dar la señal de salida en cada una de las categorías de esta carrera atlética. El evento fue resguardado por elementos de la Policía Municipal, Mando Único, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Fundación Rivera, entre otros. Cuantiosos daños materiales dejó el choque entre un trailer doble remolque, desconociéndose la razón social que se impactó contra dos vacas que se encontraban sobre la carretera a Riaga Tapachula, a la altura del puente Cesecapa, en el municipio de Mapastepec. Informaron autoridades de la Policía Federal, quienes acordonaron el lugar para evitar otros accidentes, por el que el tráfico fue suspendido por al menos dos horas. En Tuxtla Gutiérrez, debido a la falta de mantenimiento a la estructura que sostiene el puente de la calle central desde hace más de 20 años, se presentó un hundimiento de aproximadamente 40 centímetros de diámetro en esta arteria, justo en la esquina de la primera avenida norte, por lo que se acordonó el tramo desde la avenida central por seguridad de los automovilistas y peatones. En redes sociales, los ciudadanos se alarmaron pues circulaban versiones de un derrumbe e incluso de heridos. Sin embargo, esto fue desmentido. La Comisión Unidos contra la Trata distinguió al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, por su trabajo constante y políticas públicas impulsadas para la prevención, atención y combate frontal a la trata de personas, delito considerado como el segundo negocio más redituable de la delincuencia organizada.